Buenas tardes, ¿aquí se puede descansar? Y beber, si usted gusta, buenas tardes tendrá usted, señor titiritero. Pase usted, y tome lo que quiera, que yo pago. Y vosotras, ¿qué hacéis ahí? ¡Oh! Como estamos en medio de la calle, no creo que estorbemos. Dejen más ustedes, eh, señor alcalde. Con ellos me damos la vida. Podemos entrar. Podéis entrar. Pero os digo yo nada. Hombre. Si tú me lo permites yo haría los títeres aquí. Sí. Vale, entonces para hacerlo están aquí, eh. Pues eso, si me dejas un momento, me tome un vaso de vino. Vamos. Los pasaremos ya. Bueno, bueno, bueno. Y vienes de muy lejos. De muy lecísimos. ¡Buah! De Sevilla. ¡Ay! ¡Échale usted lenguas! ¿De Francia? ¡Échale usted lenguas! ¡Buah! ¡Venga, te vas! De las Islas Filipinas. ¡Guau! ¿Entonces habla usted que estamos sin su rato? Como les estoy viendo a ustedes. ¿Y cómo son? ¡Ah! Intratables. Figúrense que en las Islas Filipinas todos son zapateros. ¿No os hay de otros oficios? Absolutamente. En las Islas Filipinas, zapateros. Pues puede que en esas Islas esos zapateros sean tontos. Que en estas tierras los hay listos. ¡Y muy listos! ¡Muy bien hablado! Nadie le ha preguntado a usted su parecer. ¡Qué rico vino! ¡Vino de uvas negras, como el alma de algunas mujeres que yo conozco. De las que la tengan. Bueno, ¿y en qué consiste el trabajo de usted? Pues es un trabajo de poca apariencia, pero mucha ciencia. Enseño el alma por dentro. ¡Aleluya! Son los hechos del zapatero Mansurrón y la fielabral de Alejandría. La vida de don Diego Corriente. Y sobre todo, el arte de poner bocado a las mujeres charlatanas y respondonas. Todas esas cosas las sabía mi pobrecito esposo. Pues que Dios le haya perdonado. ¡Oigo usted! ¡A callar! Que estas son cosas que interesan a todas las criaturas. ¡Vamos! ¡Enviate usted! Pues puede. ¡Atención! ¡Atención! Vamos a ver el resto. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡No! Que te fijas bien porque acaso yo no me entero del todo. Hombre, más difícil que la historia sagrada no será, digo yo. Respetable público. Oigan ustedes la historia de la fielabral de Alejandría y del pobrecito Zapatero. ¿Estamos preparados? Sí. Pues entonces atención. Fío, pero a ti este hombre de verdad no te suena hablando a tu marido. Él tenía la voz más dulce. Bien, ¿estamos? ¡Ay! Me sube así un referendo. En un cortijo de Córdoba. Entre jarales y adelfas. Vivía un talabartero con su talabartera. Ella era mujer arisca. El hombre de gran paciencia. Ella giraba en los 30 años pasados. Los 60. ¡Santo Dios! ¡Cómo regañaba! Vean ustedes a la fiela haciendo burlas de mi marido con los ojos y la lengua. ¡Qué mala mujer! El cabello de emperadora tiene la talabartera. Y una carne como el agua cristalina de Lucena. Cuando giraban las faldas en tiempos de primavera. Toda su ropa olía a limón y a hierbabuena. ¡Ay, qué limón! ¡Limón de la... de la... de la... limón de cuatera! ¡Ay! Que... Se lo que quitó esa pelota. Se lo quitó esa la talabartera. ¿Ves cómo lo cortejan? Bes cómo lo cortejan mejitos de gran presencia en caballos relucientes llenos de espe... pues pueros de oro. ¿V ves? Gente cabalina rosa que pasaba por su puertas, haciendo brillar adre de las oncias de sus cadenas. Claro, la conversación les daba todo en la zapatera. Y ellos, que acoleaban sus jacas sobre las piedras. Vesla hablando con uno bien peinado y bien compuesta Mientras el pobre marido clava en el cuero la lenda ¡Anda! Que siempre llora, que menos tiene que llorar ¡No está a dar el día! Es que me ha dado mucha lástima No me metí en la ropa a contenerme ¡Citón! Pero siga, siga usted Vesla hablando con uno bien peinado y bien compuesta Mientras el pobre marido clava en el cuero la lenda Madre viejo, esposo y decente, casado con mujer, tío ¡Qué tunante caballista! ¡Roba tu amor en la puerta! Un lunes por la mañana, a eso de las once y media Cuando ya el sol deja sin sombra las juncos y las madreselvas Iban rodando lentamente las hojas de las patroviñeras Regaba sus aleríes la disca de la bartera Llegó su amigo trotando en una jaca cordobesa Y le dijo entre suspiros Mena, si tú lo quisieras Cenaríamos hoy solos en tu becha Y mi marido Ah, tu marido no nos entera ¿Pero qué piensas hacer? Mután Es joven, es ágil todavía ¿Tienes el revólver? Mejor aún Tengo una baja barbera Y corta mucho Más que el frío En fin En fin ¿Cuándo pienso hacerlo? Pues mire, le daré diez puñaladas en el que me parecen muy adecuado Cuatro en la región lumbar Otra en semejante sí Dos en cada cadera Y otra en la espada Y pensarán matarme enseguida Esta noche cuando regrese Con las piernas y con la curva del aceite Y han sacado las navajas Estos te matan Se están cosiendo apuñaladas Vamos a ver qué cosa Y todo es culpa de esta mujer Esta mala mujer Ella, ni solo de ella Nos quedan pañar en el campo Dos hombres como dos soles Con las navajas chulabadas Por ella Por ella Culpa de ella, ella, ella Y nada más que ella Esto estoy viendo Yo lo juro a usted por la preciosísima sangre de nuestro padre Jesús Que soy inocente Un Dios mío, ¿qué habrá pasado? Mire, mire, mire cómo tiemblo Hasta las manos parece que se me van a ir ellas solas Sí, la verdad es que sí Pero por qué está los casillas Es que su marido está en la calle Pobrecillo, mi marido ¿Pero qué le pasa? Mi marido se fue por culpa de todas las gentes Y desde entonces estoy sola Sin el calor de nada Pobrecillo Por lo que yo le quería Le adoraba Eso no es verdad ¿Qué estás diciendo? Que quiero decir que parece una cosa tan rara Que parece que no es verdad Tienes que mucha razón Pero Desde entonces ni como ni duermo Estoy sola Y soy joven Ya no digo más que de mis recuerdos Lo entiendo perfectamente Lo entiendo perfectamente Porque con toda clase de reservas Su situación es similar Igual a la mía A mí me abandonó mi esposa ¿Y qué hace ahora? Estoy recorriendo por esos mundos Para buscarla Y perdonarla Hago el favor de guardarse la lengua en el bolsillo Que yo no le he pedido su opinión Cuando era más listo que nada Sí ¿Ve usted todos esos cuentos y chupaletrinas Que canta y cuenta con los pueblos? Pues eso era un ochavo Comparado con lo que él me decía Y él me decía todas historietas a solas Cuando nos acostábamos Historietas antiguas Que usted no habrá oído ni mentar siquiera Y a mí me daba un susto Pero él me decía Preciosa de mi alma Si todo esto ocurre de mentirijillas Mentira ¿Pero qué está usted diciendo? Que su marido de usted tenía mucha razón Todas esas historias son mentiras Pura fantasía, nada más Hombre, claro A ver si me toma por tontar el capirote Pero no me negarán Que estas historietas impresionan Ah, bueno Era la gente impresionable Todo el mundo tiene sentimientos Según se vea Yo conocí en un pueblo una mujer Que tenía el mal sentimiento De hablar por la ventana Con todos los amigos Mientras el marido Hacía zapatos y botas Del amanecer al amechecer ¿Qué es eso que dice? ¿Por mí atrevas sentida? No la conozco a usted Yo no le voy a decirle nada Yo le hago así Porque estoy solo En ascuas Todo el mundo me asedia Todo el mundo me critica ¿Cómo quiere usted Que no esté aprovechando La ocasión más pequeña Para defenderme? Si soy joven No vivo más que de mi recuerdo La comprendo Preciosa joven La comprendo mejor De lo que puede usted imaginar Porque como lo he dicho hace un momento Su situación es idéntica a la mía ¿Es posible? A mí me va a abandonar mi esposa No pagaba con la muerte No pagaba con la muerte Pidió a una mujer que no Vivía en un mundo que no era el mío Era respondona Gustaba de los regalillos Que yo no podía hacerle Y un día La conviento huracanado Se despidió de mí para siempre ¿Y qué hacía usted ahora? ¿Qué hacía usted ahora? ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacía usted ahora? ¿Qué hacía usted ahora? Pues tratar de encontrarla Pedirme perdón Perdonarla Y bueno Vivir a su lado Los pocos años Que me quedan ya de vida Pues tome usted Una taza de café caliente Que después de toda nuestra comandana Le servirá de salud Gracias, la leñita encarnada Comadre Comadre Lo que estamos viendo No lo ha visto nadie Naranja y vino La sopa de miel Tarta de café Y a la medianoche La sopa de miel Presume de santa Presume de buena Y se frota el cuerpo Con albahaca fresca Comadre Silencio Silencio Comadre Lo que estamos viendo No lo ha visto nadie ¿Está bueno? Con mucho Con sus propias manos Muchas gracias